... Buenos días, bienvenidos a Toma Medicina, son las 12 en punto de la mañana de hoy martes. Pues empezamos con los hospitales, los hospitales del futuro, ¿cómo van a ser? ¿Cómo serán los hospitales del futuro o cómo serán los médicos del futuro? Julián. Yo he leído atentamente el libro que han publicado, el hospital del futuro, en el que se habla, alrededor de 50 personas, hablan de lo que se prevé o que puede ser el hospital futuro y hablan mucho de lo que son nuevas tecnologías, sistemas de información, digitalización, historia digital, todo tecnología. Y creo que aquí hay un error. Yo creo que el hospital del futuro pasa por reconocer que el activo principal es el profesional. Y solamente cuatro de estos autores hacen referencia en sus artículos al capital que tienen entre manos fundamental, que es el profesional médico. Por eso creo que el futuro del profesional, igual que el del hospital, pasa por potenciar la figura del profesional de la medicina como garante, como conocedor del sistema y como depositario de los conocimientos, que es, además, el que tiene que hacer que el paciente confíe en el sistema. Es el que busca. El paciente no va al hospital, va a buscar a un médico que resuelva un problema. El hospital es un instrumento que se utiliza o unas herramientas que hacen que este médico pueda ejercer su profesión. ¿Va a cambiar mucho el desempeño profesional con todo esto que estamos hablando en ese futuro que ya está aquí en muchos casos? Yo creo que sí, que la medicina del futuro se está adaptando de forma, además, muy, muy, muy acelerada a las nuevas tecnologías. La telemedicina, la desaparición de determinados servicios que han sido clásicos en los hospitales, servicios de radiología, servicios de análisis clínicos, bioquímica, que se externalizan porque las muestras viajan y porque Internet es una herramienta potente. Ahora mismo hay imágenes radiológicas que circulan a un anillo radiológico en Madrid donde están concentrados los radiólogos que informan rápidamente y en el momento online transmiten el informe a los clínicos en el hospital. Es decir, se está produciendo un cambio tremendo. Ya cada vez va a ser más frecuente que un médico pueda acceder a la historia clínica del paciente allá donde esté. Se evitará repetición de pruebas, se podrá tener acceso a una serie de cosas que antes era impensable. Por lo tanto, yo creo que sí, que el profesional se tiene que adaptar a estas nuevas tecnologías, pero no podemos olvidar lo que digo. Es decir, que las tecnologías tienen que estar a disposición del profesional, mejorar su actividad. No ser solamente el instrumento, lo que vende en sanidad. Lo importante, repito, es que el profesional tenga esos instrumentos maravillosos que hay ahora, pero a su disposición. Según los últimos datos, solo la mitad de los varones españoles mayores de 50 años se somete a una revisión urológica anual. ¿Qué se puede hacer para que el hombre vaya a revisarse cuando toca? Sí, hombre, yo creo que independientemente de que la revisión urológica en el hombre sigue siendo un tema un poco tabú, hay cierta vergüenza, no está socialmente tan establecido ese seguimiento, ese control a partir de los 50 años, como en las mujeres que desde pequeñas ya empiezan con las revisiones gineológicas, que cuesta. Pero también es cierto que quizá cuesta porque el médico de familia, que es aquel que tiene que indagar en esos problemas con el paciente y empezar a plantear que hay que hacer screening, hay que hacer seguimientos y que hay que buscar activamente esas patologías, pues no tiene tiempo tampoco. Con una cartera de servicios tremenda, con una presión asistencial tan grande, dedicar tiempo además a un paciente mayor de 50 años a buscar un tipo de patología que no viene el paciente con problemas, sino que tienes que buscarlo, o sea, hacer prevención. Yo creo que esto acabará en el momento en el que el médico tenga tiempo para hacer estas actividades preventivas que ya hace con la mujer, que las puede hacer también con el hombre, y eso pasa sobre todo y fundamentalmente por entender que el médico necesita tiempo para atender al paciente y dedicar esa parte de prevención que ahora mismo la tiene un poquito olvidada.